¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Bull 6 en el canal Ya estoy de vacaciones, tengo que hacer algún que otro proyecto por ahí, alguna que otra documentación del instituto Pero ya he terminado todos los exámenes finales de esta semana pasada, diría que la gran mayoría, todos prácticamente, están aprobados Así que ya toca darle al 100% a YouTube, así que comenzamos Este veranito, comenzamos ya esta vuelta a YouTube que vengo de estar dos semanas un poco ajetreado La verdad que sí, aparte está malo, exámenes finales, no sé qué No me he podido centrar 100% en YouTube como siempre me ha gustado estar Pero bueno, es lo que hay y es lo que toca pasar Hoy, amigos y amigas, como bien estáis viendo en el título del vídeo y ahora mismo en pantalla Vamos a hacer el pack opening más importante que he hecho hasta la fecha ¿Por qué? Porque vamos a abrir los Bravo Packs Para la gente que no conozca estos Alpha Packs, son como los Alpha Packs Premium ¿Por qué? Porque tienen una colección diferente a la de los Alpha Packs Esta colección es la que ahora mismo estáis viendo en pantalla En la cual incluye el plasma rosa, cosa que no podemos conseguir en los Alpha Packs Uniformes que tampoco se puede conseguir en los Alpha Packs Pero lo más importante, amigos y amigas, es esto que estáis viendo aquí Todos los hielos negros en armas que nunca antes habían estado con este camuflaje ¿No? Pues, como digo, solamente se pueden conseguir con estos Alpha Packs Premium Llamados Bravo Packs La verdad, he estado, bueno, programando todo el contenido de esta temporada Vector Glare para mañana Porque como ya sabéis, mañana es la revelación a las 6 de la tarde Me dejan publicar todo Bueno, mañana es la revelación de esta temporada Vector Glare Y antes de las 6 estaremos en directo reaccionando a todo el contenido Estaré en directo a partir de las 3 de la tarde Supongo que la revelación será a las 5, 4 y media A las 5 de la tarde, 5 y media No es muy larga Así que, nada Como digo, mañana estaremos en directo Y aparte mañana tendréis todo el contenido a partir de mañana De la nueva temporada Vector Glare Así que para hoy he tenido que improvisar un poco Aunque, centralmente este vídeo es muy, pero que muy top Si no dura mucho, aunque yo creo que va a durar bastante este vídeo Porque tenemos bastantes Creo que, no sé cuántos Bravo Packs podías conseguir Porque solamente estos Alpha Packs los puedes conseguir con el Battle Pass La verdad que increíble el nombre Ah, bueno, si ya soy nivel 100 Ah, pues ya está, sí Lo máximo, perdón Que puedes conseguir de Bravo Packs son los que tengo yo ¿Cuántos son? La verdad es que ni me acordaba Fijaos el tiempo que llevo sin entrar al R6 21 Bravo Packs son los que puedes conseguir a día de hoy Así que amigos, amigas Creo que son 21 o 22 porque abrí en su momento uno Vamos a empezar con el Pack Opening Como digo, estos Bravo Packs son muy, pero que muy interesantes Por el contenido que hemos visto antes Contenido que solamente podemos conseguir con estos Alpha Packs No Premium como tal Empezamos con verde Esto es basura Basocía, literalmente Bueno, vamos allá Vea, va Esto va a cumplir bastante, bastante rápido Azul Mierdón Me encanta Esta skin, de hecho, también está en los Alpha Packs Pero la han movido a esta colección Y solamente puede tocar a esta colección Es una skin que lleva desde 2015 Es una puta mierda, la verdad Seguimos De momento llevamos verde y azul Vamos Épico Ojo Ojo porque creo que los épicos Son los hielo negros y todo este tipo de cosas, ¿vale? Aparte de los hielo negros hay más cosas épicas Pero los hielo negros, que es lo que buscamos en este vídeo Son épicos, ¿vale? Así que no nos interesan ni legendarios Que, bueno, también son bienvenidos Ni grises, ni verdes, ni azules Solamente vamos a por los épicos Vamos allá Vaya puta mierda Vaya puta mierda Voy a subirle el volumen Voy a subirle el volumen Porque la verdad que me estoy poniendo bastante, bastante nervioso Por lo menos a la música Para que me dé un poco de ambiente Pero vaya puta mierda, la verdad Esto es una bazocia, sinceramente No me lo voy ni a poner Verde Bazocia Seguimos Vamos allá Creo que nos quedan 19, 18 ya 17 Bueno, esto cunde Esto cunde muy rápido, ¿eh? La madre que me parió Azul Madre de Dios De momento solamente llevamos un épico y cero legendarios Esto Madre mía Esta skin que ya es de 2014 Esto es increíble No había ni salido el juego Y ya teníamos esta skin de mierda Y vamos Dios Eh, 16 alpha pack Vamos allá 16 bravo packs Seguimos Azul de mierda Venga Me gusta Esta skin Que lleva desde 2001 Perfecto 15 bravo packs Tío, de verdad Esto es una completa estafa No me jodáis, tío Creo Bueno, es que no se pueden comprar Solamente se pueden conseguir con el battle pass Eh, con el battle pass gratis También os dan alguno que otro Pero la gran mayoría están El battle pass premium Vale Eh, por favor Eso es Una alegría Dame una alegría Coño Ay, Dios mío Señor Vaya puta mierda, tío Tío, no me va a tocar ningún hielo negro De verdad me lo están diciendo, tío De verdad me lo estoy diciendo Que no me va a tocar ningún hielo negro Ubisoft En serio, tío Es que literalmente ahora mismo Llevamos Dos y picos Cero legendarios Y mucha mierda Bueno, es que no hay nada bueno De momento Hemos abierto Pero bueno, teníamos 23 Bueno, esto es increíble La verdad Esto es increíble La verdad Esto es increíble La verdad Dame una alegría Va Madre mía Tú, qué putísima mierda, tío Pero cómo puedo tener tan mala suerte, tío Hemos abierto ya Eh Hemos abierto ya la mitad, tú Pero esto qué es ¡Vamos, sin épico! ¡Vamos! Dime Dame una alegría, coño ¡Vamos! ¡Sí, señor! Hielo negro para la carabina de Jager ¡Nice! Este hielo negro Ya te podía tocar antes en los alfa packs Pero es un hielo negro Lógicamente muy, pero que muy especial Quiero decir Es un hielo negro que lleva desde 2015 ¿Vale? Bueno, salió la skin de hielo negro La cosa es que antes había esta skin de hielo negro Es que a día de hoy Está la skin de hielo negro para la T5 Elession Está la skin de hielo negro para la K1A de Vigil Hay un montón de skins que antes no habían Para el sniper de Kali, por ejemplo Y este hielo negro ya estaba antes Pero no lo tenía ¡Vamos ahí! Esto es bastante, bastante bueno ¡Me gusta! ¡Vamos allá! ¡Qué bien! Dios, para la carabina de Jager Increíble, tío Lo tenía en la cuenta de mi hermano Tú, la cuenta que empecé yo a jugar en 2015 Y que a día de hoy no me sé ni la contraseña Es increíble, tú ¡Vamos allá! ¡Vosotros, épico! ¡Vamos! Lo enlazamos, eh Lo enlazamos, eh ¡Ay, de verdad! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué putísima mierda! Bueno, pues de momento Llegamos tres épicos, ¿no? ¡Joder, qué puta mierda, tío! Hemos abierto ya más de la mitad, tío Ni un legendario, tío Ni un legendario, tío Que a ver, si me dices un hielo negro Un legendario, lógicamente hielo negro, ¿no? Pero, tío Por favor ¡Qué putísima mierda, tío! Es que estoy teniendo una mala suerte brutal Es que mira esto, ¿no? Es que esto no lo quiere Ni, 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 ni Es que esto no lo quiere ni mi padre Que no sabe ni lo que es, tío Es que esto lo ve mi padre Y dice ¡Qué puta mierda es esto, tío! Es que esto van por la calle Y lo van pisando, tío Es la mierda No sé, tío No sé, la verdad Es una bazocia, sinceramente ¡NUEVE! ¡Ay, la madre que me parió! Más de la mitad llevamos ya ¡Buah! ¡Qué bazocia, tío! De opening, tío ¡Qué bazocia de opening! No me puedo creer Que solamente nos ha tocado Hielo negro Y sea la carabina de Jäger Que oye, que es muy buen Hielo negro Y que es la polla Pero, tío Solo uno, tío Solo uno, de verdad Que hay gente que ha abierto Tres y dos Le han salido hielo negro, tío Es que, de verdad, tío Todo verde, bro Todo verde Que no quiero esto, tío Me quedan siete, chavales ¡Ay, la madre que me parió! Tío, que sean por lo menos De estos siete Mira, no te voy a ser abarricioso Que sean dos mínimos hielo negro, tío Hielo negro Que sean dos mínimos hielo negro Ya está De los siete Dos mínimos hielo negro Es que es el veinte por ciento Menos Tipo No es ni el veinte por ciento Va, tío Va, por favor Solo verde, tío Es que no quiero esto, bro No quiero esto, tío Seis Bueno, ni nadie Es que, ¿quién quiere esto, bro? ¡Olémpico! ¡Vamos! ¡Vamos que quedan seis que aún ahí esté! ¡Va! Tres ¡Dos! ¡Uno! Es que de verdad Es que de verdad Que no quiero esto Si es que parece que ha salido de la basura Es que de verdad Es que de verdad Me quedan cinco con este ¡Joder! La madre que me parió Azul de mierda Es increíble, tío Es increíble Qué putísima bazocia de opening, tío Solo un hielo negro, tío Solo un hielo ¡Ojo legendario, eh! ¡Primer legendario de la opening! ¡Vamos! A ver qué es Es que ¿pa' qué quiero esto, bro? Es que ¿pa' qué quiero esto, bro? ¡Qué bazocia, tío! Eh, tres Vea, va Solo un legendario Y tres épicos, tío De veintitrés bravo packs Increíble Es que es increíble, tío Es increíble También para que veáis porcentajes y todo esto Increíble, tío Increíble, wow Dos Bueno Los dos últimos ¿Qué creéis que van a salir? ¿Os imagináis que salen dos hielo negros? Sería increíble Sería increíble Que los dos últimos fuesen épicos Y los dos hielo negros De hecho, me la voy a jugar Uno Va a ser para la T5 de lesión ¡Ojo legendario, eh! Nada, pero esto no me interesa Realmente me suda la polla Eh, tres Dos Uno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que es legendario! ¡Qué cojones, tú! Pensaba que era épico ¡Tú! ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¡Qué guapo, tú! El hielo negro para el escudo de Bleach No lo voy a utilizar Pero solamente tenerlos la polla Quiero decir Es increíble ¡Tú! ¡Vamos ahí los chavales, eh! ¡Vamos ahí los chavales! ¡Hielo negro para Bleach, eh! ¡Ole los chavales, eh! ¡Ojo que el siguiente puede ser hielo negro también, eh! ¡Ojo! A ver si ya es A ver ¡Contento! Bueno ¡Ojo épico, eh! ¡Vamos! ¡Ay! Bueno A ver Los dos últimos han sido épicos Eh, bueno Uno legendario Un épico Los dos últimos Efectivamente Han sido Black Eyes Han sido hielo negros Estoy contento Estoy contento De 23 Bravo Packs Nos han salido El hielo negro para la carabina de Jagger El hielo negro para la Super Sword De Gridlock Castle y Clash Y el hielo negro para El escudo de Blitz Estoy contento Estoy contento Hay que ser conformista Es la palabra Me gusta La verdad Buen esto Bueno Eh... Gente ¿Qué os voy a decir? El vídeo Ya lleva más de 11 minutos Así que Si veo Que reciben mucho apoyo Eh... ¿Sabes lo que voy a hacer? Próximamente Vais a tener Un gameplay 100% Con la carabina de Jagger Y otro Aunque me cueste mucho Con el escudo de Blitz Increíble Con el escudo de Blitz Con Black Eyes Para que veáis Cómo se ve dentro del juego Que eso Es una locura Por cierto También está el Black Eyes De Montagne Lo que pasa es que son muy Difíciles de conseguir Y a nosotros Nos ha tocado uno de los dos El de Blitz Espero que os haya gustado el vídeo Like Subicción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está